Hemos encontrado el rumbo, hemos encontrado el camino donde la producción, la industria, los científicos, la educación, juntan todo su esfuerzo para producir esta Argentina, una Argentina que ha generado el crecimiento del Producto Bruto más importante de sus 200 años de historia. Frente para la victoria, lista 131, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, Amado Boudou, Vicepresidente.